Fuerza 4 Hoy estamos vivos, mañana quien sabe, ese es el motivo, hay que festejarlo Quiero que la banda me toque un buen son, y que el compa Chimpa baile su prisión Que el amigo Guimo cante una canción, de esas que le nacen desde el corazón Que el compa Flaco esto ya se picó, se va a poner bueno y hermoso, te lo vio Se ven ahí tenemos al viejo Chetorres, dando resorterazos y pendejo no corres Cuando cura agarramos nos hace reír, y no es por mala leche es para convivir Se lleva hasta con el tití, pero al viejo le gusta y no sale de ahí También los punteros ponganse en sus cargos, porque ahora los feos ya los traen de encargo Se llevaron a Ramfe, también a Ricardo, las moscas mayores hoy las extrañamos Pero no se agüiten días pasan volando, de la cárcel sales, de lo yo ya cuando Quiero que de sus copas vamos a brindar, por las que ya se fueron y ya no estarán Con pales de torres te has adelantado, nos duele del alma ya no verte más Tus gustos por las armas también por montar, tus gustos más grandes hemos de extrañar Al final de todo yo ya me despido, aquí hemos llegado al final del corrido Que bailen los caballos y tomen más vino, también echen pase de ese polvo fino Que toque la banda guitarra en vivo, va a seguir gozando el mundo en lo que he vivido